Ha reaccionado Morena, atacándola todos los días. Y aquí tenemos un candidatito, menchaquita, de este tamaño, que no respeta a las mujeres, misógino, pagando campañas oscuras, sucias, para atacar y denostar a nuestra candidata, una mujer valiente. Incluso han buscado voceros extranjeros del régimen, como Abraham Mendieta, como Epigmenio y Barra, que sólo se dedican a atacar, a denostar y a polarizar al país. Y ello lo hicieron durante las visitas que tuvo el presidente de la República. Aquí están trayendo personajes como Marcelo Ebrard, como Cláudia Sheinbaum, que en lugar de estar atendiendo sus responsabilidades, están haciendo campaña abierta, destinando recursos públicos, violando la ley. Eso es inadmisible en un régimen democrático como en nuestro país. Por ello, desde el gobierno y desde el partido, Morena se ha dedicado a meter ilegalmente las manos aquí en Hidalgo. Pero no se los vamos a permitir, porque su candidato se desmoronó, se derrumbó a pedazos, no tiene propuesta, no tiene proyecto y como les vamos a ganar, quieren llevarse la elección a la mala y no se los vamos a permitir. No vamos a permitir que estos corruptos y ladrones se quieran robar la elección en Hidalgo. Por eso quiero reconocer en ese sentido también la denuncia que presentó el Partido de la Revolución Democrática en contra de Marcelo Ebrard y de Cláudia Sheinbaum, que se ha presentado ante el Instituto Electoral de Hidalgo, ante la autoridad electoral, y por eso también nosotros habremos de presentarla con firmeza y con convicción, porque en qué calidad vienen servidores públicos, candidatos, no tienen vergüenza en hacer campaña desde el gobierno. Por ello, vamos a hacer lo mismo y los vamos a denunciar, porque los señalamos con firmeza y con contundencia. Vamos a denunciarlos ante las autoridades correspondientes.